Hola, ¿cuál es el té marroquí? Aquí tienes una breve explicación. El té llegó a Marruecos entre 1672 y 1727, en el reinado del sultán Mawley Ismail, el que se dice que tuvo más de mil hijos. Dejó de ser exclusivo para el sultán y sus notables durante la guerra de Crimea. El té fue muy bien recibido, al sustituir el costoso y poco consumido café, y el vino que había prohibido la religión. La gente estaba encantada con la combinación de todos sus ingredientes. Con el tiempo se creó una ceremonia alrededor de esta bebida, la cual consta de la característica tetera, vasos, pan de azúcar y la menta o hierbabuena. Se suele preparar frente a invitados, se hierve el agua, se vierte sobre el té verde y se infunde por un minuto. Se le agrega la menta, el azúcar y por último se sirven los vasos desde lo más alto posible. ¿Probarías el té marroquí? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.